Entonces, ¿cómo realmente va a ser este parto? Realmente tuve muchísimo miedo en esos momentos y esto es lo que voy a contarles Hoy en día, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar todo el story time de mi parto No, no grabé absolutamente nada porque la verdad es que yo estaba en otro cuento, yo no quería nada Y eso que sí se podía hacer Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Monites de mi corazón Como has leído en el título, vamos a hablar del story time Vamos a contar la historia de mi parto ¿Fue vaginal? Sí lo fue Pero fue un proceso largo, de 12 horas Desde que tú vas a los primeros controles ya te hacen como un más o menos de cuándo podría estar naciendo tu bebé Mis 40 semanas se completaban el 14 de agosto Sí, resulta que cuando estás embarazada dicen que son 9 meses Pero realmente nunca se cuenta como primer mes, segundo mes No, se habla por semanas ¿Cuántas semanas tienes mamita? Siempre dicen así Y mis 40 semanas se cumplían el 14 de agosto Sin embargo, yo pensé y estaba como casi segura, yo no sé, el instinto maternal Me decía que yo iba a tener a mi bebé antes del 14 de agosto Llegó la niña del parto Continuemos con nuestra historia Entonces ella tenía que nacer el 14 de agosto, pero yo pensaba que iba a nacer antes, pero no Resulta que a principio de agosto yo estaba haciendo la grabación de mi causa justa, la del video Y cuando yo fui a la ginecóloga porque me tenía que revisar, imagínense que estaba en dilatación de un centímetro Y yo no, súper feliz, ya dilaté un centímetro Eso la chinita va a nacer en una semana Porque la ginecóloga, que no sé si la siguen, arroba ginecoamiga Ella es mi ginecóloga, María Alejandra Cifuentes Ella me dijo, bueno, es que tú puedes durar prácticamente una semana con dilatación 1 Y yo, increíble, súper bien Entonces luego yo llamé al papá de la niña Y le dije, ay, tengo dilatación 1 Próximamente va a nacer Entonces obviamente se puso súper nervioso y todo Bueno, en fin Otra cosa que no les he contado Yo tengo EPS aquí en Colombia Eso es como lo que pues las personas tienen que acceder a pagar Y yo pago como independiente EPS También hay un seguro que lo tienen las personas que digamos no pueden costear lo que se llama el CISBEN El que le sigue sería la EPS La que sigue se supone que es prepagada Bueno, ustedes me corregirán porque no sé muy bien cómo funciona todo este tema de la salud aquí en Colombia Yo solamente sé que tengo que pagar salud y pensión Y siempre he tenido mi EPS Y yo estaba segura que iba a tener mi parto por EPS Pero como me contacté con María Alejandra Ella es la hermana de mi jefa Empezamos a hablar y empezamos a conectar Incluso hacíamos en vivos juntas sobre ginecología Sobre hormonas, métodos de planificación Bueno, incluso hablamos de violencia obstétrica Por ahí está en Instagram el en vivo que hicimos para que lo vayan a checar Y entonces ella me dijo como Mira, es que tengo una asesora que puede meterte a ti en plan complementario Antes de la semana 33 Para que te hables con ella y yo No puedes de una Porque obviamente yo siempre quise prepagada Pero siempre tienen una coexistencia Que es que si estás embarazada ya no puedes Y pues yo realmente sí quería, claro Entonces aproveché eso Dijo, bueno, listo, estamos en la semana 33 Yo voy a pagar prepagada Entonces tienes que pagar tu salud y pensión más la prepagada Y yo la empecé a pagar para tener un parto muy diferente Para tener un parto muy distinto Porque con una APS digamos que el trato es distinto Y yo quería un parto bonito, un parto memorable Yo quería traer al mundo a mi chinita De una manera que yo recordara de buena forma Y no como, ay, que las enfermeras me trataron mal Que el doctor me dijo tal cosa O no, que de pronto me tuvieron que hacer una cesarea innecesaria O que no me dejaron ver a la niña No me pegaron a la bebé al pecho Apenas nació tantas cosas que sí pasan de una manera diferente en la prepagada Y eso fue lo que sucedió Entonces, primero, tú escoges el hospital que quieres Segundo, tú llegas allá y te dan una habitación Y en esa habitación sucede todo Por acá les voy a estar compartiendo algunas imágenes que grabé De todas formas, si ustedes quieren ver como todo en un momento Yo lo tengo como historias destacadas en Instagram Como el parto de Vicky Para que lo vayan a ver Entonces, en esa habitación pasa todo No solamente te hospedas ahí Que otra cosa importantísima de la prepagada Y es algo que yo también quería Y es que el papá pudiera entrar conmigo Que el papá de la niña pudiera estar ahí Y que juntos podamos recibir a la bebé Eso era lo que yo más quería Porque me parece demasiado hermoso Que ambos podamos ver a la niña Podamos estar ahí Que él vea el nacimiento de su hija Entonces yo quería eso Y aparte es un apoyo emocional gigantesco Claro, si te la llevas bien con esa persona Si no, igual puedes entrar a tu mamá A tu tía, a tu hermana, a tu papá De la persona que quieras Pero se puede tener un acompañante ahí Cuando llegamos a cada uno Nos hicieron hacer una prueba del COVID Ah bueno, y entonces no les terminé de contar Y en esa habitación tienes el bebé Tienes el parto Y en esa habitación al ladito Hay una camilla para los bebés Y los miden, los limpian Y luego te la ponen a ti de nuevo Para que le des teta Le des pecho Lactancia materna exclusiva Listo Llegamos a las 11 de la mañana Nos separaron Entonces él tenía que estar por un lado Llorando unos papeles Yo tenía que estar en el otro lado Haciendo otras cosas Empiezan a ponerte cosas y vainas en la barriga Te sacan sangre Te tocan Porque es que la única manera De saber en qué dilatación estás Es metiéndote los dedos La mano Para saber qué pasaba Y amigos míos Yo duré con dilatación 1 Tres semanas La niña no nacía Llegó el 14 de agosto Y yo me fui a la clínica Para saber cómo estaba Y resulta que yo seguía en dilatación 1 Entonces la doctora me dijo Mira, si tú ya estás muy cansada Y no sé qué Ya no quieres aguantarte más Pues hagamos inducción al parto Claro, hay personas que han nacido En la semana 41 Pero también hay muchos riesgos ¿De acuerdo? Y sobre todo el peso del feto El peso del bebé Qué tan grande está Todo eso también influye Porque si está muy grande Definitivamente no va a caberte por ahí La vida del youtuber hoy en día Porque soy mamá soltera Ese 14 de agosto que yo fui Que todavía seguía en dilatación 1 Que no generaba ninguna contracción O sea, es que a mí no me dolía No me dolía No había reventado fuente Nada, yo estaba intacta Pero eso sí, con una panza gigante Entonces cuando yo fui Me hicieron todos los exámenes Para saber cómo estaba el feto Si estaba bien Si estaba bien de líquido amniótico Todo Me dijeron que pesaba 3.500 el fético Que probablemente ese era su peso Y yo, bueno, listo, está bien Ese es el peso de la bebé Todo bien, tranquila Está bien Pero la doctora no nos dijo nada En ese momento Y yo le dije Definitivamente hagamos inducción al parto El martes 17 de agosto Entonces ahí fue cuando nosotros Nos fuimos a la clínica Y ahí fue cuando llegamos A las 11 de la mañana A mediodía pues ya tenemos Otras cosas que hacer O sea, cada uno por aparte En la clínica A la 1 de la tarde Yo ya estaba en la habitación El papá todavía no podía entrar A la habitación Hasta que le hicieran la prueba Del COVID Hasta que le dieran los resultados Imagínense que decían Que se los enviaban por correo ¿No? Es un dato de vital importancia Entonces él se fue a almorzar Porque a mí se me dieron comida A él no Normalmente en estos procesos No dan comida Porque cuando estás en trabajo De parto Ya sabes que pujando Pues te puede salir El pop o el chichi Entonces tratan de no darte comida Sino que sean como cositas Muy líquidas Y eso no tiene nada de malo ¿No? No es como que se vayan a preocupar Y entonces vayan a ayunar Y durante 3 días No vayan a comer nada Para que no vayan a tener popo No se preocupen Eso es algo completamente normal Que puede pasarle a todas ¿Listo? A mí no me pasó Pero puede pasar Y la doctora me dijo Tranquila Eso es normal Ellos están acostumbrados a eso No se preocupen Él se fue a almorzar Y ya era a las 2 de la tarde Afortunadamente a mí sí me dieron comida Porque la doctora les dijo Por favor denle comida Ella está desde el desayuno sin comer Entonces yo comí Esa fue mi última comida Ya el resto de lo que me traían Eran cositas muy líquidas Nada sólido Y yo a las 2 y pico Casi 3 de la tarde Yo llamé al papá Y le dije como Venga Porque no viene a la habitación Entre Y después usted Si quiere vaya Donde le hicieron la prueba del COVID Ahí mismo en la clínica Y recoja los resultados Porque de aquí a que le entreguen Por correo Eso puede demorar mucho Y entonces él me hizo caso Y fue Y le entregaron Todo bien Entonces ahí fue Cuando entró a la habitación Y ya se quedó conmigo Todo ese tiempo Luego llegaron A ponerme la oxitocina Que es la inducción al parto Que te ponen la oxitocina También tiene otros nombres Y lo que hace Es generarte las contracciones Porque como yo no estaba Generando contracciones Pues esa Ese líquido Digamos esa hormona O lo que estaba haciendo Era generarme Las contracciones Que yo no había generado Por sí misma Y ahí empieza A las 5 de la tarde Yo ya tenía Los dolores Los dolores Yo los puedo describir Como unos cólicos Demasiado intensos O sea, dilatación 1 Son los cólicos Normales de una mujer Y yo tenía que dilatar Hasta 10 Entonces cada ratito Entraban a mirar Cómo estaba Y luego Me iban a poner La epidural La epidural Es la El analgésico Digámoslo así O la anestesia Que te ponen En la columna Para que te duerma De la cola para abajo Bueno, como de la cadera Para abajo O sea, que ya no te duela Nada No te duelen las contracciones No sientas nada Y la doctora me dijo En el momento en que tú quieras Te mandamos a poner la epidural ¿Quieres aguantar? Y yo No, yo aguanto un poquito más Yo ya estaba en dilatación 4 En la dilatación 5 Yo ya no me aguanté más los dolores Y le dije Ya no me aguanto más los dolores Póngame la epidural Y me pusieron la epidural Yo ya estaba muy asustada En ese momento O sea, tú estás manejando Un nivel de estrés muy grande Porque estás muy ansiosa Porque estás pensando En muchas cosas Que la bebé nazca bien Que ojalá se dilate ¿Qué está pasando aquí? ¿Se va a sentir esto? ¿Se va a sentir lo otro? Como que normalmente Uno no está relajado Y no está viviendo el presente No está viviendo el día a día Uno está pensando en miles de cosas Yo la verdad disfruté mucho mi parto Pero me hubiera gustado Relajarme un poquito más Sin embargo Tú estás ansioso Y estás a la expectativa Entonces relajarte Pues no es tan fácil, ¿no? No es tan nada fácil Cuando todo el mundo te dice Tranquila, relájate No es fácil Entonces me ponen de espaldas Y me ponen la epidural También salió súper bien eso Yo estaba tranquila Con la inyección Pero me puse a llorar Me puse a llorar Porque ya estaba nerviosa Porque ya estaba asustada No sabía qué estaba pasando Toda esa angustia Me generaba Ajá, ajá Me puse a llorar en ese momento Y entonces el papá de la niña Me tranquilizaba Todo va a estar bien No te preocupes Tranquís Todo bien A las 11 de la noche Ya estaba en dilatación 9 Lo logramos Victoria Ya eso es algo Muy fuerte No recuerdo En qué momento de la noche Me Pum Reventaron la fuente Para que ya de una vez Saliera todo el líquido Amnético Y ya fuera muchísimo Más fácil el parto Y gracias a Dios Mi cuerpo fue súper agradecido Y pues pude dilatar Hasta 10 Eran las 11.58 Y ya había dilatado a 10 Y la doctora me dijo Ya no nació el 17 de agosto Ya va a nacer el 18 de agosto Y yo, ok, a las 12 de la noche Empezamos a pujar Obviamente las contracciones Estaban súper seguiditas Pero uno tiene que pujar Cuando estén las contracciones Entonces yo empecé a pujar Cada vez que ellos me decían Porque yo no sentía Las contracciones O sea, yo tenía el cuerpo dormido De la cintura para abajo Yo todo eso lo tenía dormido Me tuvieron que levantar las piernas Y ponérmelas en las partes Donde las ponen Para que uno abra, ¿no? Y eso también genera estrés Bueno, a mí me generó estrés O sea, imagínense Que ustedes de pronto Ya no sientan las piernas O sea, no sientes nada No las puedes mover Como si tú estuvieras ¿Sabes? Como inválido Y eso es Eso es una vaina tenaz Tenaz O sea, de verdad Yo compadezco muchísimo A las personas Que no pueden mover sus partes No pueden mover sus piernas Porque cuando siempre Las puedo mover Y de pronto no las puedes mover Eso genera una angustia tremenda Yo estaba en una angustia Que también me tocó ahí Calmarme y decir Uff, tranquila, tranquila, tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Esto es algo temporal Listo Pasó Y empecé a pujar Cada vez que me decían Me ponían la manito en el estómago Y cuando ya estaba dura Que estaba la contracción Yo pujaba Y resulta que la bebé No me generaba las contracciones Porque su cabecita todavía No estaba totalmente encajada Le faltaba un poquito Un clic Ella ya estaba en la posición Y todo O sea, ella ya estaba lista Para salir Pero resulta que Le faltaba un poquito Entonces lo que hicieron Fue meterme unas cucharitas Para darle un poquito De vuelta a la cabeza O sea, hagan de cuenta Que tenía que mirar así Y ella estaba mirando así Entonces le dieron un poquito A la vuelta Y apenas la encajaron Ya Ella se fue Ella se fue de una Ella salió de una Y salió súper cabezona Mi gorda hermosa Salió muy linda Entonces es un momento En que te dicen Ya no pujes más Ya salió O sea, creo que es un momento Uf, fue pucha Ya salió Ya lo logramos Y entonces la ponen En el pecho Porque tú estás Totalmente desnudo Y te la ponen En el pecho Y tú Yo me puse a llorar Yo me puse a llorar Imagínense Ya por fin Después de tanto tiempo Sin poder ver a la niña Ya por fin la puedo ver La puedo sentir Entonces la ponen Ahí calientica Y ya está llena de sangre Pero es un olor Increíblemente delicioso O sea, llena de sangre Con el líquido amniótico Ahí Es un olor riquísimo Entonces te la ponen En el pecho Y yo me puse a llorar Y yo le hablaba Ella estaba llorando Y cuando la pusieron En mi pecho Y empezamos a hablar Ella se quedó calladita Y calmadita Y yo le decía Lo logramos Victoria Te felicito Lo hicimos muy bien Y me puse a llorar O sea, pero atacada Llorando así como Como es una felicidad Inmenza No, yo feliz Feliz de la vida Entonces la doctora Cortó el cordón Ya en ese momento Nadie le estaba prestando atención Yo era mirándole las manitas Y mirándole todo Y luego le pusieron Pues ya para medirle Y todo eso Mientras a mí me sacaban Yo ni siquiera sé Qué me estaban haciendo O sea, yo ya estaba En otro mundo Yo ni me acuerdo De esa parte Yo estaba Era feliz Mirando a la niña Y ahí al lado Te la limpiaban Y te la medían Ella midió 51 centímetros Nació el 18 de agosto A las 12 y 36 de la mañana Y pesó 3.620 La doctora me dijo Que si yo hubiese sabido Que pesó tanto A mí seguramente Me hubieran hecho una cesárea Porque es que era muy grande Ella me cupo ahí Tuve un desgarre Tuve dos desgarres Arriba y abajo Creo Creo que fue así Y me tuvieron que coger un puntico O sea, pero no me hicieron como Que te cortan Sino yo solita me desgarré Porque es que la cabeza De ella era grande Entonces ella me decía No, con razón Te costó tanto trabajo Pujarla Porque era grande Y le pusimos ahí su ropita La doctora le tomó Las fotos así de primerazo Porque nadie estaba pensando en eso En cambio ella ya está acostumbrada Entonces obviamente Ella sí tomó esas fotos No, súper bonito todo Divino Divino, divino todo Y en este hospital Pues son muy pro lactancia Apenas hicieron todo Lo que tenían que hacerle a la bebé Que la midieron Que la limpiaron Que le hicieron todo eso Que supieron a ver cómo estaba Y que aparte le ponen Ahí mismo la vacuna De recién nacida Me la pusieron en el pecho Entonces yo de una vez Empecé a lactar Porque afortunadamente Yo ya sacaba goticas de leche Desde el quinto mes Imagínense Desde el quinto mes Yo ya estaba botando Mi leche El calostro se llama Eso es muy importante Que muchas mamás piensan Que su comida no es suficiente O que esa leche no es suficiente Amigas El estómago de ellos Es así de chiquitico O sea Esas goticas que ustedes están botando Son totalmente suficientes Para llenarlos Ella de una vez Empezó a lactar La actuó súper bien Y ya era acostumbrarnos a ella Ella dormía un montón Los primeros días Obviamente fue terrible Porque uno está pendiente de ella Como para que esté bien Como que uno no sabe Ni siquiera cómo acomodarse Cómo dormir Porque uno debe dormir con ellos O sea Son mis bebés Obviamente Si tienes cuna y todo eso Pues está muy bien Pero esos días en el hospital Pues normalmente te sacan Al día siguiente Porque pues Fue un parto vaginal Fue algo rápido Pero algo pasó ahí Con la epidural Con la anestesia Entonces yo no pude salir de una vez Porque necesitaba quedarme 24 horas En el hospital Y aquí viene Lo duro Que es el postparto Entonces Esto será para otro video Así que Nos vemos en el próximo video Que va a ser a continuación Pero lo voy a subir después Vamos a hablar del postparto ¡Gracias!